Buenos días y buenas tardes noches en Europa Saludos a mis amigos del grupo Saxpain, grupo de Whatsapp al que pertenezco Fuerte abrazo muchachos Bueno, ahora vamos a tratar de... Este va a ser un jueguito porque vamos a tratar de encontrar la edad de esta navaja y el modelo de esta navaja Lo que se ve que es obvio es que es una navaja anterior a 1961 por el punzón Y, pues vamos a irnos dando pistas Es una navaja de 84 milímetros Bueno, si comenzamos herramienta por herramienta a las que nos pueden decir algo interesante acerca de la edad de la navaja Vamos a empezar por el abrelatas Este abrelatas fue introducido en 1954 He escuchado que es de 1951 la introducción de este abrelatas Pero, pues, está en discusión Que alguien me diga, por favor, ¿quién tenga un catálogo de 50-51? Que pueda confirmar El abrebotellas, pues, ese no tiene mayor chiste, ya sabemos que es el que estuvo vigente hasta el 72-73 Que tiene el pelador de alambre y... en fin, ya sabemos cuál es, no nos dice nada La tijera, pues, tiene el resorte que corresponde a la edad de la navaja De los años cincuentas Resorte plateado, tono plateado, cromado Como le digan Y la tijera, como se ve, tiene prácticamente cero uso Bueno Ahora vamos a ver la... Hoja Grande Es una hoja que viene con un grabado Que dice GM, General Motors De la empresa de autos La navaja sí fue usada Se nota que ha sido afilada alguna vez Pero está, pues, intacta Prácticamente intacta Ahora La Clip Point Lo mismo que la otra navaja Se ve que tuvo algo de uso, pero está muy buena Bueno Vamos a ver qué nos puede ayudar más con la fecha de esta navajita Las pincitas Que son de... Cabeza de lación de níquel plata Ahí se ve la soldadura por acá en medio Las que son más recientes tienen la soldadura El punto de soldadura Más pegado a la cabeza Y el tono amarillo que quizá no se aprecia mucho aquí El amarillito de la cabeza de la pinza Pues por la luz Pero bueno Ahora ¿Qué tenemos acá? Tenemos el Philips El Philips El Philips fue introducido en 1952 Tiene la Lima de uñas Que fue discontinuada de los 70's Y también tiene A ver si lo podemos sacar Porque con los guantes es bien complicado Se me hace que no voy a poder O me voy a ayudar con algo Y eso es Con una mano sin el guante Ni modo Es complicado La lima larga de uñas No quería me usar la mano Porque como no me he hecho un manicure No es cierto Es que se ve más elegante el guante Y no la lleno de dedotes De huellas dactilares Pero bueno Muchas pistas Ya sabemos De qué año es Sabemos qué modelo es Algunas personas dirán Que es una Super Tinker Small Otras van a decir Que es una Salesman O una Businessman Y pues cualquiera De esos modelos En un momento dado Podría tener la lima larga de uñas Esta navaja Es ciertamente Rara Por el modelito De por sí 84 milímetros El año Las cachas Y la lima larga de uñas El año De fabricación Pues ya con tanta pista Sabemos que es Cuando muy vieja 1952 Y cuando muy nueva 1957 Ya tenemos un rango de años Reducido Entonces nuestra navaja Fue hecha entre 1952 Y 1957 Ojalá tuviera la edad Más exacta que eso Pero Creo que es suficiente Muchas gracias Espero Que Les haya agradado El video Les haya aportado algo Que hayan adivinado Que era la navaja esta Y pues Ya nos estaremos viendo En la siguiente Ocasión Fuerte abrazo ¿Qué es lo que se llama la navaja? ¿Qué es lo que se llama la navaja?